...de vacunación, nos va a contar las novedades de vacunación en este momento. Ahí en el pabellón argentino. Dale Ariel. ...comedor universitario. A partir de mañana, en Córdoba se empieza a vacunar a las personas mayores de 50 años y también a aquellas personas inmunocomprometidas. Recordemos, recordemos que van a ser citados con turno y se los va a citar a los distintos centros de vacunación. Por otra parte también, se empieza a colocar la tercera dosis a los niños mayores de 3 años en adelante, también inmunocomprometidos. Pero para esto, que nos amplíe esta información, hablamos con Leandro Cisterna, que justamente es el encargo de los centros de vacunación, que nos decía esto al respecto. ...las precisiones para mañana, para la gente que se tiene que vacunar. ¿Es con turno previo? Bueno, buenos días para todos. Así es. Mañana comenzamos a colocar esta tercera dosis, siguiendo los lineamientos de Nación, las recomendaciones internacionales y por supuesto avalado por el Comité de Expertos en Vacunas de la provincia. Comenzamos a colocar en esta primera instancia a personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que hayan recibido como dosis y completado el esquema de SinoFAR. Es importante que esta población venga con el turno asignado, no hace falta anotarse, es decir, que van a recibir la notificación por la misma vía que la recibieron la vez anterior, lo que sí tienen que dirigirse al centro que fueron asignados y por supuesto respetando el horario. Es importante lo del centro porque ahí es donde está destinada su vacuna, ¿sí? Y de acuerdo a lo que le corresponda. Para el caso de las personas inmunocomprometidas, además del turno tienen que presentarse con el certificado o con la prescripción médica que corresponden para poder acceder a esa vacunación. Bien. ¿Menores? Bueno, los menores también van a ser citados siempre y cuando sean inmunocomprometidos, es decir, mayores de 3 años que tengan alguna patología, van a ser citados, sí o sí tiene que haber pasado desde la última vacuna, desde la última dosis que se le haya colocado, 28 días. Eso es importante también recordarle. Y igual que los mayores, con turno asignado. ¿Qué vacuna le coloqué? Bueno, esto va a ser de acuerdo al rango etario y a la vacuna que se haya colocado, ¿sí? Vamos a estar colocando, completando esquemas, colocando Pfizer, Sinopharm, de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Bien. Para la gente que va por la tercera dosis, ¿qué vacuna le van a colocar? Bueno, las personas que vayan por la tercera dosis, que vengan a recibir el tercer componente, si son mayores de 50, que hayan completado el esquema con Sinopharm, se le va a colocar AstraZeneca. Por supuesto que nosotros siempre le explicamos a las personas... En principio la Sinopharm no era combinable con otra vacuna. ¿No hay problema que se coloque la tercera dosis, la AstraZeneca? No, no hay problema. Recordemos que se ha estudiado, sí ha salido algunas publicaciones del Ministerio de Salud de la provincia y de la nación, donde, bueno, verifican que no hay ninguna contraindicación para combinar dosis, así que que la gente venga tranquila. Tranquila, nosotros mismos le vamos a explicar aquí si tienen alguna duda y por supuesto que está en la persona aceptor o no si quiere este combinación, este esquema heterólogo. Bien, para reconfirmar porque es importante. Entonces, la gente que ya tiene las dos dosis de Sinopharm tiene que esperar que le va a llegar el turno, no lo tiene que volver a sacar ni tiene que ir voluntariamente tampoco sin el turno. Importante lo que vos decís, la gente tiene que venir con el turno asignado. Aquella persona que no tenga el turno, por ahora... Clarísimo como el agua.